Devuelve el chino que va saliendo, juega con pierna zurda, buscando a la derecha la proyección de Bou, cabecea, metiéndose, buscando Pichud, la sirve por el medio, muy adelantado, marca Lolo de dos, la juega por Videla, Videla por la mitad de la cancha, toca la pelota hacia la derecha, juega para Pichud, juega para Gastón Díaz, marca Videla, saca Videla, toca la pelota a Ferreira, ataca Racing que va, pelota por Gastón Díaz, la va a meter contra el área, se viene ahí, buscó la pelota con Milito, Milito que la busca, levantó el centro, Riqui la juega, pelota abajo, Milito lo tiene, va a lo menos, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! De Racing, de Racing, de Racing, de Racing, de Racing, de Racing, de Racing Diego, Diego Milito, El príncipe que llegó para ser rey Diego Milito En una jugada en cámara lenta En una jugada con suspenso En la jugada que nació con Gastón Díaz La sirvió y la corrió por la derecha La levantó contraria, quedó enredada, la jugó Un pie devolvió, quedó abierta en centro, perfecto La tocó Bou, la cerró el arquero que no pudo retener Y en cámara lenta Milito, Milito Milito, el nombre para transformarse Tal vez en el Cárdenas del 66 Tal vez en el Westmore del 2001 Racing gana, Racing es líder Racing 1, River 0 Diego, Diego Milito Nombre, nombre fuerte Nombre de ganador El príncipe para ser el rey Gana Racing que es líder Todo arranca en la banda izquierda de River Viene de empujar, Racing en un momento en el cual Encontraba espacios, también encontró el gol Racing puntero, Marcelo 35 para Racing, 33 River Lanús, 30 independiente Boca La pelota pasa por Pesela, juega Pesela, juega Marca Sánchez, de buen partido para mí también La toca sobre la izquierda, corriendo Bou Se va Bou, se va Pelota larga hasta el fondo Corrió Bou, traba Bou, luchó Bou Se va a terminar el partido, lo va a ganar Racing Lo va a ganar Racing, se nota Se nota que lo va a ganar Racing River ya no tiene resto Todo de la academia, defendiendo y atacando Va a ganar Racing Racing puntero del campeonato 20 segundos juega Cabenagui Entró Cabenagui, barco Pichud La pelota queda para Tomás Martínez Saca el oro Rebota en la puerta del área Corre Cabenagui, Cabenagui que la tiene La puntero es de Saja, se termina Se terminó, terminó Final, terminó, terminó, terminó Final, final, final Ganó Racing, ganó Racing Ganó Racing, ganó Racing Terminó el partido, final Ganó el clásico Lo bajó a River de la punta Y se transformó en el líder del campeonato En su noche, en la noche Racing comienza a soñar despierto Racing cree que se puede Racing lo ganó con Milito y con Funes Mori Empujándola Racing, uno Esta noche, su noche Final, final, final Racing, puntero del campeonato River cero Termina la noche Termina la final Académico el campeonato Racing, uno River cero Final, final En Avellaneda Terminó el partido Lo relató Paulo Vilouta Lo comentó Coco Ramón Y lo viviste Por Radio La Red